Haremos un recorrido por las ciudades saladas a través de imágenes, sonidos, videos. También llevaremos a cabo la reconstrucción de nuestra historia local a través de las explicaciones de diversos historiadores de las ciudades saladas que nos ayudarán a comprender la importancia que ha tenido Saladas en todos los procesos históricos a nivel provincial, nacional e internacional. ¿Nos acompañan? El departamento de Saladas está ubicado en el noroeste de la provincia de Corrientes, a 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Corrientes. Limita al este con los departamentos de Concepción y San Roque, al norte con los departamentos de Empedrado y Embrucuyá, al oeste también con el departamento de Concepción y al sur con los departamentos de San Roque y Bellavista. Posee una superficie total de 1.981 kilómetros cuadrados. Según el censo realizado en el año 2010, el departamento cuenta con 22.244 habitantes. Saladas está sentada sobre un terreno arenoso de relieve sobre elevado, rodeado de lagunas permanentes y temporarias. Muchas de estas lagunas son utilizadas como fuente de riego en la agricultura. La más reconocida entre todas ellas es la Laguna Soto, en donde nos encontramos en este momento, ubicada a tres cuadras del centro de la ciudad. En la década del 40, esta laguna fue inaugurada como un balneario municipal y se convirtió así en el principal centro turístico, no solo para Saladas, sino también para toda la región. Ya para la década del 80, con el crecimiento de la población, el departamento se vio obligado a ampliar sus barrios, por lo que se construyeron aproximadamente 800 viviendas frente a la laguna. Esto con el tiempo llevó a que el balneario se clausure debido a la descarga directa de los fluidos cloacales del barrio hacia la laguna. El paisaje se completa con arroyos y esteros y ríos interiores, como el arroyo Ambrosio, que sirve de límite entre Saladas y Bellavista. En sus márgenes se pueden observar quebrachos y espinillos. Este arroyo nace en esteros ubicados en el norte de Saladas y desemboca en el brazo Paranámini. El río Santa Lucía es considerado, junto con otros ríos interiores, como una zona de reproducción y cría de especies ícticas muy importantes, como el dorado, el surubí, el sábalo, la boga, entre otros. En cuanto al clima, el departamento de Saladas cuenta con un clima subtropical, sin estación seca, con veranos cálidos, inviernos templados. La temperatura media es de 20 grados centígrados. Se registran precipitaciones anuales de 1.000 milímetros. Los vientos predominantes son del norte y el nordeste. Por su parte, el viento sur suele estar acompañado de bruscos cambios de temperatura, acompañado de precipitaciones. Todas estas características climáticas y de la región hacen que la zona sea productora de la actividad forestal, actividad cítricola y la actividad apícola en las ciudades Saladas. En cuanto a la actividad forestal, los aserraderos producen madera sin secado artificial y entre los productos de menor valor agregado se encuentran el machimbre, palet, pisos, molduras. En cuanto a la actividad cítricola, es estacional y presenta mayores demandas de trabajo en el mes de agosto. Saladas se caracterizó por ser uno de los principales centros productores apícolas en la provincia. Actualmente es la cooperativa Apícola Los Azares Sociedad Limitada la que es encargada de la extracción y envasado de la miel. La mayor muestra apícola se lleva a cabo durante la fiesta provincial de la miel que este año se realiza en su 19ª edición en el mes de octubre. En este marco se realizan conferencias con especialistas de la actividad apícola y también se va a llevar a cabo la primer expo de Saladas con artesanos, comerciantes y empresas de la zona. Los orígenes de Saladas tienen que ver con una expansión que va a determinar, que va a decidir el Cabildo de Corrientes. Esto va a tener lugar a fines del siglo XVII, principio del siglo XVIII, a tal punto que los primeros pobladores van a llegar en 1693, Baltasar Maciel, 1695 va a llegar Pedro de Almirón y 1697 Juan de Ayala. Van a ser los primeros pobladores registrados como habitantes acá de Saladas. El reparto va a continuar, hay siempre una lista de estos primeros pobladores y cuando comienzan a dar sus frutos las estanzuelas, como diría Mantilla, van a llegar también los indios a la región. Sobre todo aprovechando el cacique Velázquez, va a aprovechar una bajante pronunciada del río Paraná, allá por 1705, y va a cruzar y va a rear todo el ganado que pueden. También llegaban hasta acá guaraníes catecúmenos que sabemos vaqueaban para las estancias jesuitas de la costa del Uruguay, sobre todo lo que tiene que ver con Yapeyú, las gran estancias de Yapeyú. Esto va a meditar de que el Cabildo, el propio Cabildo, decida poner una línea de presidio sobre la costa del río Santa Lucía, pues acá Salá va a ser uno de estos lugares y precisamente en este lugar, la plaza central de Salá, en la actualidad, va a ser el lugar del fuerte. Un fuerte con un destacamento de unos 20 soldados aproximadamente, que va a tener lugar a partir de 1707. Bueno, transcurre así la vida en torno a este fuerte, porque la gente cuando necesitaba refugiarse buscaba un lugar donde ponerse a salvo y esto era alrededor del fuerte. Y así fue creciendo la Villa de Saladas, villa que va a ser otorgada a título, que va a ser otorgada por Ferré en 1825. Pero, por ejemplo, piden iglesia en 1819, piden escuela también. Y para 1821 está determinada, el Obispo Arregui va a determinar, el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires va a determinar la construcción de la primera capilla, que va a ser iglesia después. En 1732 va a llegar el primer cura párroco, el doctor León de Pessoa y Figueroa, que había estudiado precisamente en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, que era la universidad jesuita y la primera de la Argentina. Bueno, después le va a continuar el padre Cazajús, quien va a tener un enfrentamiento con Patoni Centella, que era el teniente de gobernador de Corrientes, y este va a determinar el traslado de Saladas a territorio de Languá. Se cree que hoy sería el lugar llamado La Florida, más o menos hacia esos campos, fue trasladado Saladas en su momento. Esto en 1749, para 1750 el Cabildo Eclesiástico había revocado la determinación del traslado del pueblo, así que se comenzó de nuevo la reconstrucción de la capilla en este lugar, lugar de donde el cura Cazajús tampoco nunca se fue, digamos, siempre daba misas y hacía entierros en este lugar. A mi espalda está la iglesia de San José, que bueno, tiene que ver también con este acompañamiento de la conquista y colonización de estos terrenos reales en su momento. Después de esta, para 1852 ya estaba reconstruida nuevamente la capilla y sigue transcurriendo la vida de Saladas. Hay incluso censo, había en los alrededores unos 5.000 habitantes allá por 1820, que me parece mucho, me llamó la atención, estos son datos que obtuve desde el archivo histórico de la provincia y me llamó la atención por la cantidad, digamos. Si bien la población era más rural en ese entonces, me pareció mucho la cantidad de habitantes. Después viene el periodo independentista, tenemos ya a nuestro Cabral, que va a ser el héroe de la batalla de San Lorenzo, salvando la vida de San Martín. Esta plaza, obviamente se tornó innecesario el mantenimiento del fuerte, entonces quedó un espacio verde acá. Esta plaza tuvo también un molino de agua, acá para proveer de agua a los vecinos. Va a llamarse Plaza de Mayo en 1910, por el centenario de la Revolución de Mayo, o sea que se tarda un poco incluso en reconocer a nuestro héroe máximo que es el Sargento Cabral, ya que recién esta plaza se va a llamar Sargento Cabral a partir del 17 de agosto de 1945, en que se va a llamar Plaza Juan Bautista Cabral. Va a tener este diseño que tiene hoy y va a ser entronizada la estatua de nuestro héroe máximo. San José de las Siete Lagunas se formará por determinación del Cabildo de Corrientes a fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, por lo que Manuel Florencio Mantilla había llamado lo que son las estanzuelas. Estas estancias se dedicaban a lo que era el cultivo y el ganado. Por el gran crecimiento que tuvo de población, el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires en 1730 ya había mandado un proyecto para crear un curato para la ciudad de Saraz, pero recién en 1732 va a llegar el primer cura párroco, que es el doctor León de Pessoa y Figueroa, que va a ser el primero en llegar y empezar a brindar el servicio eclesiástico en la ciudad de Salada y lo va a hacer el 19 de noviembre de 1732. Esta fecha se va a tomar como fecha de creación del pueblo o de conmemoración del aniversario de la ciudad de Salada. Diez años más tarde, en 1742, el doctor José Francisco Casajus se va a hacer cargo de lo que es el curato y este cura proviene de una de las familias patricias y más importantes de la ciudad de Salada que participaron activamente en lo que es la parte política de la ciudad de Salada. También podríamos mencionar en cuanto a lo que es el patrono de la ciudad de Salada, que es San José, el primero a nombrarlo fue el sargento mayor Gaspar López, que fue el primero a nombrar a San José como patrono de Salada y desde ahí fue quedando con el tiempo. La familia Casajus fue la que donó una imagen hecha en madera primero y revestida luego en cemento de San José, que hoy en día se encuentra en el archivo histórico de la provincia de Corrientes. Desde 1906 a 1909, el edificio fue reformado y quedará como está actualmente y lo ha hecho un arquitecto italiano. Podríamos decir que en 1918, a través de la ley 64-74, fue nombrado la iglesia San José de Salada como monumento histórico de la provincia de Corrientes. Si bien en esta ciudad han pasado diferentes curas y todas han hecho un muy buen trabajo, cabe resaltar la figura de lo que fue el padre José de Marchi, que es uno de los párracos más recordados en lo que es la población, con mucho amor, mucho cariño por su gran trabajo, su gran responsabilidad y su gran trabajo social dentro de lo que fue la comunidad de Salada, teniendo hoy en día muchas instituciones que llevan su nombre. Saladas no solamente ha sido importante dentro del ámbito provincial y nacional por ser la cuna de grandes héroes y grandes personalidades, sino que también supo albergar a grandes procesos que han sido muy importantes para nuestra nación. En nuestro caso, o en este caso particularmente, voy a hablar sobre una de las revoluciones que han sido muy importantes para nuestra nación y que en mi caso lo tomo como antecedente directo de las revoluciones independentistas del siglo XIX, que van a ser justamente las revoluciones comuneras. En la actual ciudad de Saladas se van a producir dos revoluciones comuneras, uno en el año 1724, un proceso que va a durar hasta 1732, y luego el último va a ser el de 1764. En el caso del primer proceso comunero, la primera revolución comunera desde 1724 a 1732, van a ser una serie de acontecimientos, de movimientos revolucionarios que se inician en la actual ciudad de Saladas por parte de los vecindarios de la zona, alrededor de 300 hombres que se van a dirigir hacia la ciudad capital intentando tomar la gobernación, cosa que en ese momento va a ser frustrado por la gobernación de Corrientes y por el maestre de campo que era en ese momento Vallejos. Luego, durante ese proceso revolucionario de 1732, en ese momento se va a expulsar a los leales, al rey, como era, por ejemplo, la familia Casajús, más precisamente Pedro Bautista de Casajús. Pedro Bautista de Casajús en ese momento se va a dirigir, cuando es expulsado de la ciudad capital correntina, se va a dirigir hacia la actual ciudad de Saladas y se va a radicar todo el clan familiar, junto con otras familias también, por ejemplo Silva, en una distancia aproximada del casco céntrico de la actual ciudad de 15 kilómetros aproximadamente, que es donde después va a nacer, por ejemplo, nuestro sargento de granaderos, Juan Bautista Cabral. Dentro de esa región, de lo que hoy conocemos como Colonia Cabral, se va a asentar este clan Casajús, que en un principio estaba a favor de los jesuitas, porque ellos tuvieron una formación bajo la compañía de Jesús, pero luego, en el año 1764, se van a encontrar en contra. ¿Por qué? Porque estos encomenderos van a tener una lucha de intereses con los jesuitas, ya que los acusaba a la compañía de Jesús de no pagar impuestos, de también vender parte de lo producido a países enemigos de España, como así también de llevar a cabo actividades de contrabando. También otra de las situaciones que provocó esta lucha de conflictos entre Pedro Bautista de Casajús y los jesuitas, va a ser la ordenanza de Alfaro, que establecía que los jesuitas no podían proveer de mano de obra a los españoles. Esto había enojado mucho, por ejemplo, a Bautista de Casajús, y es lo que va a generar el conflicto, y por lo tanto, se va a levantar en contra de la compañía de Jesús, pidiendo la expulsión. Estos movimientos revolucionarios, estas revoluciones comuneras, tanto de 1732 como de 1764, a mi parecer, a mi entender, van a ser parte de los primeros gritos libertarios de América, ya que es, inclusive, mucho antes de, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos de 1776, o incluso antes de la Revolución Francesa de 1789, donde los reclamos eran los mismos, es decir, el derecho a la igualdad y a la libertad. Estos derechos se reclamaron en las revoluciones comuneras, como así también en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa de 1789. Esto en contraposición a lo que nos dice, por ejemplo, un historiador chileno que es Vicuña, dando el fe de que el primer grito libertario de América va a ser el de Charcas, en 1809. Por lo tanto, acá podemos contradecir un poco a esa frase, a esa idea, ya que, por ejemplo, durante 1809, en Charcas, la frase que utilizaban estos independentistas era el de viva el rey, muera el mal gobierno. Misma frase que se utilizó en Saladas, que se utilizó en la ciudad de Corrientes, en la ciudad capital, allá por el siglo XVIII, en 1731, 32 y en 1764. Entonces, claramente podemos establecer, podemos ubicar a Saladas como el primer grito libertario de nuestro continente. Bueno, estamos en el campo de los Cabral Casajús, el lugar solar natal del sargento Juan Bautista Cabral, quien fuera hijo de la negra Carmen Robledo y del indio Francisco Cabral, quienes pertenecían a la servidumbre de esta familia Cabral Casajús. Y Cabral habría nacido el 24 de junio de 1789 en este lugar y permanentemente, como era parte de la servidumbre, esta familia se trasladaba hasta la casa de los Cabral Casajús, que se encuentra donde se encuentra en la actualidad, el museo sargento Cabral, frente a la plaza Cabral, precisamente, de la ciudad de Saladas. Llega la leva para el regimiento de granaderos a caballo, va a hacer la leva Toribio Lusuriaga, un peruano que está como teniente gobernador de Corrientes, y van a ser trasladados estos soldados, futuros soldados, obviamente, del regimiento de granaderos a caballo, hasta Santa Fe, vía Río Paraná, bajo las órdenes de Patrón Pérez, que era el encargado del traslado acuático. Bueno, desde ahí van a caballo, o por tierra, hasta Buenos Aires. Llega a Buenos Aires a fines de 1812 y se va a registrar como enfermo Cabral en el convento de los Batlemitas, o sea, de la Orden de Belén, en Buenos Aires, y uno de los curas encargados de este convento va a ser el padre Copacabana, quienes van a dar fe del ingreso de Cabral como enfermo y después de su alta, ya los primeros días de 1813. 1813, desaparece de acá, de la escena Cabral, porque se encuentra alistándose a las órdenes de San Martín, y de Zapiola va a hacer su aparición en el combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. Bueno, siempre digo que Cabral cambia vida por vida con San Martín, porque se inmola para salvar la vida de San Martín, San Martín a su vez da fe con todos sus escritos de la existencia de nuestro Cabral, ya que su partida de nacimiento se habría perdido en el combate de Saladas entre las fuerzas de Andresito, cuando avanzaron para reponer a Juan Bautista Méndez en el gobierno, contra Francisco Bedoya, en ese convento que terminó incendiado. Esta es la, así a grosso modo, y en breve, la historia de Juan Bautista Cabral, que, como le decía, había nacido el 24 de junio de 1789, por lo tanto, contaría entre 23 para 24 años en el combate de San Lorenzo. Allá, por 1815, nacía en el paraje Anguá, uno de los grandes hombres, uno de los grandes héroes que va a tener la localidad de Saladas, además del sargento Cabral, Marcos Ascona y tantos otros hombres, quien va a ser el coronel José Félix Leyes. Él era uno de los hijos de Manuela Leyes, en total fueron siete hermanos. Todos van a participar en lo que fueron las guerras civiles argentinas. Estuvieron bajo las órdenes del general Lavalle, en primer lugar, allá por 1840 se van a alistar. Formaron parte también de los ejércitos llevados a cabo por José María Paz y uno de los últimos hombres que va a estar comandando los ejércitos donde estuvo finalmente José Félix Leyes va a ser Virasoro. Leyes va a participar, como había dicho anteriormente, en alguna de las batallas de lo que fueron las guerras civiles argentinas. No estuvo, por ejemplo, en la batalla de Pago Largo, como lo habían ubicado algunos historiadores, ya que no llegó a tiempo. Él, cuando llega al lugar, ya había finalizado esta batalla. Sí participó en lo que fue la batalla de Sauce Grande, Cañada de las Pajas y también, luego, ya bajo las órdenes de Lavalle, va a estar en la batalla de Caguazú. Esta batalla donde se va a encontrar con uno de sus compoblanos saladeños, en ese momento, que es Marcos Ascona. También participó en lo que fue el sitiado de Montevideo, en 1843. Allí estuvo bajo las órdenes, por ejemplo, del general Giuseppe Garibaldi y se lo atribuye a Leyes, en ese momento, alrededor de 400 escaramuzas, en lo que fue ese sitiado de Montevideo. También participó en una de las grandes batallas dentro del marco de las guerras civiles argentinas, que fue la batalla, justamente, de Caseros, donde se va a dar fin al poder de Juan Manuel de Rosas. No solamente Leyes va a participar en estas guerras civiles argentinas, sino también, luego, se va a alistar en lo que fue la Guerra del Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza. No estuvo en esos primeros meses de la invasión paraguaya a Corrientes, como sí lo hizo Marcos Ascona. Él recién, en el caso de Leyes, según lo que se establece en la foja de servicio del Ejército, estará por esta región, allá en los límites con el Paraguay, a fines del año 1865, en diciembre, y los primeros días de 1866. No solamente Leyes fue muy importante en lo que fueron estas batallas y este accionar militar, sino que también, en 1873, por órdenes de Bartolomé Mitre, va a crear ensaladas en el centro de ensaladas, en lo que hoy es la calle, justamente, Coronel Leyes, y 25 de mayo, en esa intersección, va a fundar el primer club electoral, a que él lo llamó, justamente, Club Electoral General Lavalle, en honor a su primer general, en lo que fueron las guerras civiles argentinas. Pero, en ese momento, él ya estaba muy enfermo. Hacia 1873, había contraído una serie de enfermedades en todas estas batallas, justamente, que él participó, y es así que, en los primeros días, en 1874, va a encontrar la muerte. Hoy, al Coronel Leyes se lo recuerda, no solamente con el nombre de una de las calles de la ciudad desalada, sino también hay instituciones educativas, por ejemplo, que lleva su nombre. En la mansión, hay una escuela primaria que lo homenajea al Coronel Leyes, y también tenemos un monumento en lo que es el Museo Histórico Nacional Juan Bautista Cabral, en el centro de nuestra ciudad. Estamos frente al edificio municipal de Saladas, en este caso, acompañado por el secretario de Cultura Municipal, licenciado Marcelo Vega, para recordar una de las figuras más importantes que ha dado Saladas a la política provincial, y es la figura de Juan Gregorio Pujol. Este lugar no es casual, vamos a ver que este edificio municipal perteneció a Juan Gregorio Pujol, e inclusive hay una placa que recuerda este hecho. La figura de Juan Gregorio Pujol tiene que ver con casi 20, 30 años de la política correntina. Hay que recordar que fue tres veces gobernador de la provincia, fue el ayudante principal en cuestiones jurídicas de Justo José de Urquiza, fue el redactor de las bases de la Constitución Nacional, que se va a sancionar en 1853. También es muy conocido por el creador de la estampilla, pero su trabajo político va más allá de las estampillas. Él se preocupó por la institucionalización de la provincia, en ese momento la provincia de Corrientes era manejada por caudillos como Nicanor, Cáceres y otros más, y él se preocupó por erradicar el caudillismo y justamente hacer funcionar los municipios. Y es el primero que va a reglamentar el funcionamiento de los municipios, reglamentar el funcionamiento de estas instituciones. Va a terminar con el caudillismo, se va a enfrentar a Nicanor, Cáceres. En la parte económica va a fomentar el cultivo de la yerba mate y se va a rodear de ministros muy importantes, como Ernesto Quesada, como Aimé Bonplan. Ernesto Quesada además inscribe un artículo en forma de folleto que se llama Pujol y la Confederación Nacional. Es una figura, repito, muy recordada y no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y nacional. Y parte de sus restos o algunos de sus familias inclusive están en la recoleta de Buenos Aires. Realmente el doctor Juan Gregorio Pujol es una figura descoyante en la historia saladeña, en la historia provincial y nacional, con todos sus trabajos realizados en distintas áreas. Lo podemos también recordar como un gran educador porque ha fundado, por ejemplo, la Escuela Normal y ha sido dentro de su gobernación, por ejemplo, la primera ley de instrucción primaria incentivando y fomentando la educación pública en nuestro país. También fue en Corrientes y también lo debemos al doctor Juan Gregorio Pujol. En el año 1818, en la ciudad, en la actual ciudad de Saladas, se va a producir uno de los procesos, uno de los eventos más importantes del siglo XIX dentro de la provincia de Corrientes. A lo que estoy haciendo referencia es a lo que comúnmente se lo denomina como la batalla de Saladas. Esta batalla de Saladas se va a dar en el marco de lo que fue esa lucha política entre lo que fue el centralismo porteño llevado a cabo por el directorio, que era el gobierno que nos regía en aquel entonces, y el federalismo artiguista implantado por esa Liga de los Pueblos Libres, justamente de Gervasio Artigas y que Corrientes en ese momento formaba parte. En esta localidad de Saladas se van a convocar dos tropas, que va a ser por un lado las tropas de Gervasio Artigas, comandado por el denominado comandante Andresito, quien va a luchar por el federalismo artiguista, y por el otro van a estar las tropas de Francisco Bedoya, quien había llevado a cabo un golpe al gobierno provincial de Bautista Méndez. Es así que el 2 de agosto de 1818, en proximidades a lo que hoy es el centro de la ciudad de Saladas, más precisamente en lo que se conoce como Santo Domingo, que en ese momento allí estaba el convento de Santo Domingo, van a llevar a cabo una cruenta batalla entre estas dos tropas en horas de la siesta, y en la cual van a salir victoriosas las tropas del comandante Andresito. Luego de esta batalla, que van a dejar hombres muertos de ambos bandos, Andresito se va a dirigir hacia la capital correntina, y como señalan algunos historiadores de la provincia de Corrientes, y también de esta región del nordeste, se va a convertir en el primer gobernador de origen guaraní. Por lo tanto, allí radican la importancia de este evento, de este proceso que se llevó a cabo dentro de la ciudad de Saladas. Juanel Florencio Mantilla nació en Saladas el 25 de julio de 1853, y fue una personalidad muy destacada de la política, el periodismo, como escritor y como historiador. Siempre bregó a favor de su provincia y de la nación, tanto es así que ocupó distintos cargos, como fiscal del estado, ministro de gobierno, diputado y senador nacional. Como escritor y historiador, su obra más destacada es la crónica histórica de la provincia de Corrientes, que se publicó de forma póstuma en 1924 por sus parientes, por deseo explícito del mismo Mantilla en su lecho de muerte. Como senador nacional se destaca su labor en cuanto a la promulgación de leyes, y entre ellas a la creación de la prefectura naval en el año 1896. Mantilla como historiador se desarrolló durante su época de exilio en el Paraguay entre 1880 y 1882, donde desarrolló sus primeros estudios historiográficos, que fueron Defensa de Corrientes, que se publicó en 1894. Mantilla finalmente falleció el 17 de octubre de 1909, de camino a Corrientes en el ferrocarril. En todo cementerio siempre hay esta característica de tumba o de panteón que tiene que ver con flores rojas, pañuelos rojos. Se trata de la historia de los gauchillos de Corrientes, o lo que Dimeglio llamó lo que se llama los sectores subalternos, que ha empezado a ser estudiado hace muy poco tiempo. Y en este caso estamos hablando del gaucho-olega, Olegario Álvarez. Olegario Álvarez es un joven saladeño que empieza su carrera como trabajador siendo cabo de policía en la comisaría de Saladas. Por motivos políticos hay que recordar que en esa época era muy fuerte la lucha entre los autonomistas y liberales. Él entra por el Partido Autonomista para hacer cabo y bueno, cae en desgracia la primera revolución martinista en 1891-92. Y a raíz de que pierde su partido la política argentina es acusado vilmente y bueno, sin causa justificable, sin juicio, es llevado a la cárcel de Corrientes, esta cárcel que hoy está cerca del puente Manuel Belgrano y que ahora no funciona, más dejó de funcionar. En realidad este gaucho, Olegario Álvarez o gaucho-olega, ha sido muy estudiado y realmente hay un trabajo muy importante del saladeño Ramón Blanco y de Girala Llampey, donde, sobre todo el de Blanco, donde describe muy bien todas las peripecias, las andanzas del gaucho-olega. El gaucho-olega, bueno, para recordar algunas partes de ese libro, sobre todo en el libro de Ramón Blanco, lo que más me llamó la atención es la entrada del gaucho-olega después de ser asesinado o baleado en el rincón de Yurubí un 23 de mayo. Su cuerpo ingresa el 25 de mayo en medio de una llovizna y realmente la gente quería verle al gaucho-olega, o sea que se produce una conmonción en el pueblo para ver el cadáver de lega y acompañarlo, ¿no es cierto?, en nuestra última partida, porque era la última vez que lo veían. El gaucho-olega, ¿cómo fue su muerte? Un poco cuando le estuvo preso conoce a dos más, en el caso de Altamirano y otro apellido Silva, y ahí forman un trío que van recorriendo las zonas de corriente, sobre todo la zona de Gallo Zapucá y la antigua Ruta 22, y bueno, finalmente son delatados por una mujer, y de los tres prácticamente el único que se salva es Olegario Álvarez. También hay que recordar que el gaucho-olega, digamos el culto al gaucho-olega, era muy popular, tan popular como el gaucho-gil, nada más que bueno, perdió un poco de vigencia por la situación donde se encontraba su tumba. El caso del gaucho-gil se encuentra sobre una ruta nacional, eso ha hecho que, bueno, que conozcamos todo cómo florizó el culto al gaucho-gil, en el sentido que todos paraban los autos, los colectivos, las camionetas, y el caso de gaucho-olega está adentro, la tumba está adentro del cementerio, y eso ha hecho que pierda un poco de popularidad y no se lo reconozca tanto a nivel nacional. De todas maneras, está muy presente en los sectores humildes y, bueno, en gran parte de Salada, es así que la familia Bordón, del otro lado realmente del cementerio, tienen su capilla y lo recuerdan siempre un 23 de mayo. Para finalizar, quiero decir que esta historia de estos gauchos se conoce mucho, pero todavía falta un trabajo de investigación histórica que ubique a todos estos gauchos, llamados sectores subalternos por los historiadores, que lo ubiquen políticamente e históricamente. Muchos de ellos, para hacer una síntesis, han tenido que ver con la historia política de Corrientes. El gaucho-lega con el surgimiento de la Unión Cívica, la Revolución Martinista, el gaucho-gil con las levas que se hicieron en el año 1871 en la oportunidad de la invasión de Ricardo López Jordán, el gaucho-oligario, perdón, el gaucho-altamirano de Bellavista, que tiene que ver con las luchas políticas oligárquicas ya del 1900 más adelante, el gaucho-teodoro-frutos de Loreto, que tiene que ver con las revoluciones de 1907. O sea, falta investigar no solamente la parte del culto, sino falta insertar a estos gauchos, a estos correntinos que realmente tuvieron un color político e hicieron política de otro modo, con violencia, siendo muchos de ellos guardaespaldas de dirigentes famosos, como lo fue el gaucho-altamirano de los doctores Andreu, que eran de la Unión Cívica Radical de San Roque. Entonces queda esa tarea pendiente para todos los historiadores de Corrientes. Estamos en las instalaciones del Club Social Amistad de la ciudad de Salaz, una institución que data del 9 de julio de 1887. Este va a tener su inicio en otro lugar, porque esta es una donación que viene después de la familia de Claudomiro Rinesi, es la que dona este predio, y va a estar ubicado primeramente en la casa de José Julián Gómez, un guerrero del tiempo de la defensa de Corrientes, puesto que peleó en los cinco ejércitos que levantó Corrientes contra Rosas. Peleó con Verón de Astrada, peleó con el general Lavalle, con el general Paz, con los Madariaga, y finalmente con Virasoro cuando fueron a la Batalla de Caseros, junto a Urquiza. Bueno, en la casa de José Julián Gómez se va a inaugurar este Club Amistad. Pero anteriormente, a 1887, ya en 1871 en adelante, ya existía una comisión pro Club Amistad. Eso está datado en las actas capitulares de acá de la ciudad de Salaz. Ya andaban buscando fondos para tener una sede del club, para el Club Amistad. Bueno, en esta oportunidad invitan a un baile, a una fiesta, y obviamente conmemoración del 9 de julio, el Día de la Independencia, y va a ser el surgimiento de este club. Como toda institución, una institución de avanzada para la época, digamos que pertenecía a una élite social, como era también característica de la época, estaba la oligarquía a pleno conduciendo el país, la generación del 80. Y bueno, esto tampoco era ajeno a esos momentos, ¿no es cierto? Bueno, va a tener, por ejemplo, acá donde estamos ahora en este momento, era una cancha de tenis. También siempre se recuerda que fue una de las primeras canchas de tenis del país, junto con el Antenis Club de Buenos Aires, por ejemplo. Y bueno, va a pasar por sus salones y por estas terrazas que tienen, tanto en este lugar como sobre el salón principal, la vida social, gran parte de la vida social y política de Salaz. Bueno, va a ser estricto el control de los socios, cómo iban a ingresar, tenían que tener un voto pleno de toda la comisión directiva para que aquellos que quieran asociarse puedan ingresar. eran muy estrictos en cuanto a eso. Hasta la década de los 80 no podías entrar al cruz y no tenías corbata. Acá se realizaban todos los bailes de recepción, por ejemplo, y después de la presentación y todo el acto formal y el ágape que había, recién te permitían quitarte el saco, por ejemplo. Imagínense que esto se hace en diciembre, hacían unos calores tremendos, pero la rigurosidad era así, era un club de élite para la ciudad. Bueno, como decía, este es el club social Amistad y es una entidad señera para los saladiños. Estamos en la parte central del cementerio de Salaz, en la avenida principal, a metros de la Cruz Mayor. Como todo cementerio local es una fuente para el estudio histórico, pues un cementerio tiene siempre la clásica fisonomía, la calle principal, o sea, el acceso principal, donde están los sectores dominantes de la sociedad y luego más al fondo, casi contra el muro, están los que dominamos los sectores subalternos, sectores humildes, y en el medio, podemos decir, entre estos dos sectores, los sectores medios, y todos los que habrán entrado en el cementerio de Saladas se habrán dado cuenta de lo imponente de este panteón que está a mi espalda, que realmente tiene unas dimensiones enormes y a mí también me llamó la atención y se trata de Manuel Acuña. Como dice Bonastre en todos los acontecimientos de la historia política de Corrientes, siempre hubo una Acuña, un integrante de esta familia, en caseros, en benses, en cepeda, en todas las luchas políticas y también me atrevo a decir en las Islas Malvinas también hubo un representante de los Acuña luchando contra los ingleses. En este caso, Manuel Acuña para situarnos tiene que ver con un hecho importante en la historia de Corrientes y en la historia de Saladas que es conocida como la masacre de Saladas en el 8 hecho ocurrido el 8 de octubre de 1892 cuando por primera vez los cívicos ese insimpiente partido político que se llamaba Unión Cívica que luego va a ser llamada Unión Cívica Radical deciden votar en las primeras elecciones municipales no en las primeras elecciones municipales sino por primera vez en las elecciones municipales en Saladas en Goya en Alvear en todos estos pueblos tuvo la elección fue pacífica y pudieron participar los cívicos El caso de Saladas fue fue otra cosa fue una masacre hubo una hostilidad no lo dejaron votar hubo una toma de la comisaría por los cívicos luego en hora de la tarde vino un piquete de gendarmes por el tren ya funcionaba el tren y la represión contra los cívicos fue muy violenta tan violenta fue que entre los cívicos que podemos recordar estaba la figura de Castor Rodríguez la figura de Santurrino Amarilla que también se encuentra a unos metros acá pintada de color celeste que es una de las víctimas mortales de este hecho y Manuel Acuña es detenido y llevado también a a la comisaría donde va a sufrir todo tipo de de vejámenes y golpes si bien no fallece pero al poco tiempo al año muere a causa de estas de estas heridas de estos golpes Existe una equivocada interpretación de que el barrio Estación surgió con la llegada del ferrocarril y posteriormente con la instalación del empaque de fruta extracción de jugos y otro derivado de cítricos lo cierto es que el barrio Estación nació con una población espontánea dedicada a ser una de las postas al sur de la ciudad de Corrientes de las postas hace referencia al cambio de caballos y provisión de vituallas propio de los transportes de la época la misma ubicada actualmente donde se encuentra el club hípico Sargento Cabral entre las calles Pessoa Figueroa y Avenida Juan Pujol es por ello que se refuerza esta teoría de que el asentamiento humano en el barrio Estación data de mucho antes de la llegada del ferrocarril esta llegada del ferrocarril que se va a empezar a gestar en el año 1886 cuando surge la idea de construir un ramal que uniera Mercedes Montecaseros esto va a dar esperanza para que se construyase otro en la localidad Saladeña Finalmente la obra para construir el ramal Montecasero Mercedes se concretaron e iniciaron en el año 1889 primeramente se inició con el tendido de vías y el desmonte el mismo se va a habilitar en el año 1891 año después en el año 1898 se va a habilitar el ramal Mercedes Saladas el cual hacía un recorrido total de 136,7 kilómetros el mismo desembocaba en Corrientes Capital a este ferrocarril primeramente se lo denominaba se le denominaba como ferrocarril del nordeste años posteriores pasó a llamarse ferrocarril general Urquiza mediante la instalación de este ferrocarril se pudieron transportar las diferentes especies que se producían en nuestra localidad Saladeña como ser los cítricos el tabaco el algodón el ganado y por supuesto que servía como transporte de las personas para aquellas que se dirigían hacia otros puntos del país se puede destacar aquellos trabajadores golondrinas que se dirigían hacia el sur de nuestro país a trabajar en los diferentes empaques de fruta La Sociedad Española de Socorros Mutuos una institución que data de 1899 con la llegada de la inmigración española a Saladas sería afines con la gran inmigración que hubo europea a fines del siglo XIX principios del siglo XX se agrupaban estos españoles en asociaciones de Socorros Mutu y entonces se ayudaban digamos en esta estancia dentro de este nuevo territorio que tenían como hogar de esa época data las familias por ejemplo Pujol García Andérica Díaz entre otros y Albizu por ejemplo y esta edificación es posterior a estas fundaciones de 1928 en que se va a inaugurar y la va a construir la va a construir la misma persona que también construye la nave central de la iglesia de Salada la iglesia de San José que es don Camilo Ciccolini un italiano que vino posterior a su trabajo que era las obras de tanto de puentes como alcantarillas del ferrocarril se va a radicar a Can Salada y bueno es el iniciador de la periodo Ciccolini en este lugar tiene varias obras y una de ellas es esta Sociedad Española de Socorro Mutuo en la que va a funcionar también el conocido cine hispano de Saladas este cine bueno toda una avanzada digamos para la época el funcionamiento de este cine ya sabemos que el advenimiento del cine es de la primera mitad del siglo XX y bueno era toda una avanzada tener este lugar donde no solo se pasaban películas sino también obras de teatro porque tiene un escenario dentro que seguramente después lo vamos a ver un escenario dentro en el que también películas ahora obviamente del cine mudo son recordadas por muchas este por muchas personas que vivieron ese momento o también por escritos que quedaron que quedaron en el tiempo bueno es un punto de referencia para los para los saladeños porque también se realizaban bailes se realizó la primera fiesta del azar o sea lo que equivaldría hoy a por ejemplo la fiesta de la naranja de Bellavista esa primera fiesta del azar se hace acá en el cine obviamente que estos españoles se dedicaban al cultivo de cítricos en el lugar entre ellos por ejemplo Castor Rodríguez también un español que vivió acá y que tenía varios quintales de cítricos naranja limón mandarina etcétera que con el ferrocarril eran transportados trasladados a Buenos Aires y otro centro del país bueno este es el interior de la capilla de San Antonio una de las adocaciones que tenemos acá en Saladas y que sus inicios va a tener a principio del siglo XX por vocación de don Castor Rodríguez y su esposa doña fructuosa Petaca Galarza que van a adquirir los restos de lo que fuera la iglesia de Saladas la vieja iglesia de Saladas porque justamente también en esta etapa en este inicio del siglo XX se va a construir ya la iglesia actual de San José y entonces adquieren maderamen puertas y todo lo que se pudo utilizar y reciclar de esa vieja iglesia para construir acá una capilla similar a esa vieja iglesia saladeña que fuera también construida después después del traslado de Saladas a Salanguá bueno con eso van a construir acá y la donación se va a hacer a la curia de Corrientes por parte de una una cédula de antecribano público el señor Pío Correa fue el escribano quien data el 21 de septiembre de 1919 como la cesión de esta capilla a la curia de Corrientes va a tener la salvedad de que tanto don Castor Rodríguez como su esposa van a descansar acá una vez fallecido y así tenemos en estas tumbas que se ven al fondo tanto a la izquierda como a la derecha revestida en manos de Carrara ahí descansa don Castor Rodríguez y doña fructuosa Petaca Galarza Bueno, este es el frente de la capilla de San Antonio construida dentro de la quinta de San Antonio de Don Castor Rodríguez que abarcaba desde la última calle que tenemos acá hacia mi izquierda hasta la costa de la laguna envenenada que está acá hacia mi derecha bueno en este lugar se impartía también el catecismo para toda la comunidad cristiana del lugar y le cambió el nombre al barrio ¿por qué? porque pasó a llamarse San Antonio desde la instalación de esta capilla aquí anteriormente llamada Barrio Los Lirios por la cantidad de lirios que había en la zona es más había la escuela primaria estaba radicada acá que actualmente es la 469 Juan Larrea y se llamaba Escuela Los Lirios después pasó esta escuela a ocupar el lugar que ocupa hoy en Moreno y 25 de Mayo que el lugar también que fue anteriormente hospital hospital de la caridad previo al hospital María Auxiliadora que tenemos hoy en Saladas también tengo que decir que por 1930 los administradores de esta quinta y de otras propiedades que tenía Castor Rodríguez eran mi bisabuelo Don Raimundo Barrios y Don José Benito Franchini mi abuelo y ellos eran los que administraban por lo tanto toda mi familia paterna nació acá en la casa que está detrás de esta capilla mi mamá vivía enfrente y por lo tanto ahí se conocieron digamos y quedamos formando la familia Franchini acá en Saladas pero esta es es un lugar icónico como dije antes por otros lugares de Saladas y más para este barrio por la presencia que tiene sobre todo de la iglesia en este lugar Bueno la capilla determinada por este español Don Castor Rodríguez era de menores dimensiones a la que tenemos ahora el piso nos marca el lugar donde fue la capilla original y la ampliación que se le hizo a posteriori obviamente la población va creciendo los fieles son muchos más y todos los 13 de junio hacen comidas para compartir y la infaltable procesión misa y procesión alrededor de procesión alrededor acá del barrio y la misa posterior y luego un festival para eso está también un escenario que tenemos acá en el patio afuera bueno que hacen a esta celebración particular digamos en el lugar infaltable esta advocación bueno viene ya de sus antiguos dueños y no es la primera capilla que van a levantar también lo hicieron según testigos y por referencias familiares que han quedado acá la capilla de Santa Ana que se encuentra en el límite con burcuyá al hablar de la llegada del ferrocarril a Saladas es imposible no mencionar la instalación del empaque de fruta Pindapoy Sociedad Anónima a dicha localidad la cual lo hace por la ventaja que contaba ese pueblo en ese momento es decir por contar con el ferrocarril para transportar la producción a los diferentes mercados Pindapoy Sociedad Anónima surge en el año 1930 en la ciudad de Concordia manejada por los hermanos Próspero y Carmelo Bovino la misma se va a expandir por otras partes del país en el año 1946 va a instalar sus fábricas en la ciudad de Misiones San José y en la localidad Saladeña mediante el ingreso de la empresa Pindapoy a la localidad Saladeña Salada vivió años años de crecimiento no solo en el aspecto económico sino que también en lo social pasó de ser un pueblo expulsor de habitantes a ser una ciudad convocadora de habitantes por la oferta de trabajo en blanco que ofrecía teniendo en cuenta que antecedieron gobiernos conservadores que solo planteaban o brindaban trabajo en negro esta fue una gran oportunidad no solo para los saladeños sino que también para todas las comunidades alrededores Luego de años de trabajo y de producción la empresa Pindapoy Sociedad Anónima se ve envuelta en una dura crisis económica sumado a ello la dura inflación que se vivía a nivel nacional teniendo en cuenta que gobernaba en ese momento Carlos Saúl Menem el cual dejó un saldo de muchos argentinos desempleados y un gran número de cierres de fábricas la instalación de la empresa Pindapoy en la localidad saladeña no fue la excepción y tuvo que cerrar sus puertas otros factores que influyeron al cierre definitivo de esta empresa en la localidad saladeña fue que el ferrocarril había dejado de funcionar el 11 de marzo de 1993 Pindapoy Sociedad Anónima dejó una herencia en la localidad saladeña por supuesto que una de cal y otra de arena en el aspecto negativo en el aspecto negativo dejó un gran número de desempleados por otra parte se perdió lo que es la cultura del trabajo los desempleados trataron de sobrevivir con las indemnizaciones montando kioscos y otras actividades comerciales pero como no estaban preparados para la actividad comercial duraron muy poco por otra parte en lo positivo se puede rescatar que un gran número de personas pudieron acceder a aportes provisionales para acceder a una jubilación digna teniendo en cuenta la gran ausencia de políticas sociales que se vivía en ese momento a nivel nacional se puede decir entonces y confirmar que la llegada del ferrocarril y la instalación de la empresa Pindapoy en la localidad Saladeña marcó un antes y un después los orígenes de la capilla Santa de Talina del barrio de estación se remontan al año 1955 cuando el padre Eduardo Picón misionando por el barrio se dio cuenta que los vecinos no contaban con una capilla propia y se encontraban muy lejos de la parroquia San José es así que se comienza a gestionar entre los vecinos la construcción de una capilla propia a raíz del interés del párroco el primer interesado fue el empresario Leterio Moravito quien donó media hectárea de terreno para la construcción de la misma y la señora Lucía Bonomi de Golti quien se encargó de diseñarla fue así que también con el aporte de distintos vecinos del barrio que se construyó la capilla los bancos la imagen de Santa Catalina y así fue que la primera vez que Santa Catalina salió por el barrio de estación fue el 30 de abril de 1965 y desde entonces es una tradición para el barrio la novena de Santa Catalina la primera biblioteca la primera biblioteca de la ciudad de Saladas funcionaba en una casa que linda con el actual edificio municipal la segunda se ubicó dentro de una de las cinco salas con la que cuenta el museo histórico Juan Bautista Cabral los libros con los que contaban fueron donados por los vecinos y otros fueron adquiridos de las librerías locales también es importante destacar que el 24 de mayo de 1980 se funda la actual biblioteca Gerardo Pizzarello que se encuentra ubicado entre calle Mitre y Sargento Cabral comparte terreno con el museo histórico Juan Bautista Cabral lleva el nombre de Gerardo Pizzarello debido a que Gerardo Pizzarello fue un famoso escritor y también maestro de nuestra localidad lleva el nombre de Gerardo Pizzarello ya que cuando muere la familia de Gerardo Pizzarello decide donar toda su biblioteca personal a la actual biblioteca también la biblioteca en la actualidad cumple una función fundamental en la sociedad debido a que está destinada a fomentar la cultura de la lectura brindando préstamos de libro y también brindando un espacio de lectura el museo histórico de la localidad de Salada se encuentra ubicado entre las calles Mitre y Sargento Cabral frente a la plaza principal el museo o la casona más bien dicho data del siglo XVIII hace aproximadamente hace 200 años tiene un valor muy importante en cuanto a lo social lo cultural y lo histórico debido a que en esta casona se albergó el Sargento Juan Bautista Cabral también tiene un largo historial en cuanto a sus propietarios como por ejemplo en sus inicios perteneció a la familia Cabral luego a la familia La Fuente y por último por sucesión en 1910 a Dolores La Fuente quien decide vender esta propiedad a Clementino Almirón Clementino Almirón tenía el objetivo o mejor dicho proyectado crear un espacio comercial donde se encuentra ubicado el actual museo histórico de Salada y los vecinos se levantan en contra de este proyecto es allí donde crean la comisión de recuperación del patrimonio arquitectónico de Salada con el fin de crear un museo histórico debido a que en esta casona se albergó durante mucho tiempo el Sargento Juan Bautista Cabral es allí donde la municipalidad decide comprar este inmueble y allí poder crear lo que es actualmente el museo histórico con el fin de poder dejar asentado en la sociedad parte de nuestra cultura y de nuestra historia y también para que los visitantes puedan conocer parte de nuestra historia el museo en la actualidad cuenta con cinco salas en las cuales se pueden observar monedas españolas también algunas armas que fueron utilizadas en la guerra del siglo XIX documentos cuadros y también se encuentra una estatua tallada en madera de San Pedro que perteneció a una de las primeras capillas de la ciudad Marciano Verón nacido el 13 de julio de 1949 en nuestra localidad de Saladas fue uno de los gendarmes muertos en la guerra de Malvinas convirtiéndose así en el segundo saladeño muerto en un conflicto bélico después del sargento granadero Juan Bautista Cabral el mismo debió ingresar al servicio militar obligatorio que debían cumplir todos los jóvenes entre 16 a 21 años en nuestro país la misma denominada comúnmente como Colimba al finalizar el servicio militar obligatorio en agosto de 1972 empieza a formar parte de la gendarmería nacional en el año 1976 presta servicios en el escuadrón 34 Bariloche en la provincia de Río Negro prestando servicio en el mismo fue convocado para integrar las tropas especiales de gendarmería nacional la misma denominada posteriormente como escuadrón escuadrón Alacrán 601 el 18 de mayo de 1982 parte de la gendarmería fue enviada a la isla Malvinas en un avión de las fuerzas argentinas la misma arribando a suelo malvinense ese mismo día a las 23.45 horas el 30 de mayo de 1982 fue enviado a una primera misión pero antes de llegar al objetivo es derribado por unos misiles enemigos y posteriormente atacados por un avión donde pierde la vida el cabo primero marciano verón posmuerte ascendido al rango de sargento de sargento de gendarmería sus restos mortales descansan montando guardia en nuestras queridas islas Malvinas el 3 de junio de 1999 por ordenanza municipal se instaura el nombre de cabo primero marciano verón a la plaza centenario donde hoy nos encontramos debido a que se encuentra herejido el busto del cabo primero del cabo primero la misma donada por la gendarmería nacional argentina cabe destacar que una de las calles de nuestra localidad lleva el nombre de este héroe saladeño y por otra parte el centro de veteranos Malvinas de nuestra localidad se llama sargento marciano verón un cielo azul una calandria verde espinal dulces naranjas una bandada de garzas blancas esta es salada es mi tierra amada una bandada de garzas blancas esta es salada es mi tierra amada soy nacido en este pueblo soy de raza guaraní cachorro de marcos ascona fiel creyente de Itatí mi canto es una torcaza que libre volando va por los cielos correntinos bebiendo la libertad con San José de custodio no temo la adversidad capacho en flor lagunas mansas cantos de amor para unas guainas suelte mi duende es un mejor verso esta es salada es mi tierra amada suelte mi duende es un mejor verso esta es salada es mi tierra amada saladeño soy chamigo y te invito a visitar la tierra del gaucho lega la misma de Juan Cabral venga a conocer las niñas de este preciado solar una vez que las conozca su embrujo lo atrapará y allí seguro compadre será un saladeño más y allí seguro hasta la próxima